Opera Cienfuegos, red de fake news y guerra sucia. Esta es una investigación especial del portal Glenn V. Zambrano, de la cual se dará parte a los medios de comunicación tradicionales así como a las autoridades electorales. Un error de los encargados de las redes de Francisco Cienfuegos deja ver que el priista opera desde el mismo cuartel que usa para sus redes oficiales varias páginas de Facebook y cuentas de Twitter e Instagram dedicadas a difundir noticias falsas y hacer constantemente un golpeteo político con prácticas poco éticas que van desde hostigamiento a mujeres hasta inventar resultados de encuestas sin sustento alguno. Algunos de los nombres que se pueden encontrar en esta red de páginas incluyen La Gran Encuesta Nuevo León, Real Politik Nuevo León, Solo en Nuevo León, News Monterrey, Nuevo León Decide, La Obsesión Tóxica, Prietos en Aprietos, La Nota Monterrey, Ardiente Nuevo León, Lo que no sabías del dragón, Casa Alameda, Urban Farm y Club Precios de Fábrica. Nuestra investigación descubrió que todas estas páginas están alojadas en el mismo servidor con IP 192.254.185.4, pero la evidencia más conclusiva de que Francisco Cienfuegos maneja estas páginas de fake news y guerra sucia se conoce gracias a un error de novatos que cometieron los operadores digitales de Francisco Cienfuegos. Todas estas páginas están alojadas en el dominio oficial de franciscocienfuegos.com. Esto quiere decir que todas estas páginas de golpeteo y fake news son subdominios de la página oficial del priista Francisco Cienfuegos. Si en tu buscador tú accedes a lagranencuesta.mx o lagranencuesta.franciscocienfuegos.com, la respuesta del buscador será la misma, son la misma página. Todas estas páginas están constantemente atacando a los adversarios de Cienfuegos por Facebook, Instagram y Twitter. Lo anterior comprueba que el equipo que maneja sus redes oficiales es el mismo que se encarga de difundir fake news, golpeteo contra contrincantes, ataques misóginos y encuestas que inflan al priista. Esto apunta a desvío de recursos públicos, ya que el equipo que maneja su comunicación oficial en su carácter de servidor público es el mismo equipo que maneja estas páginas de fake news. Estas son algunas de las páginas que tiene la red de Francisco Cienfuegos. Está el caso de la gran encuesta Nuevo León, con la misma dirección IP del resto de las páginas de esta red. Hay que recordar que esta página que se vende como una página de encuestas serias es la que esparció el rumor de que Mariana Rodríguez iba a ser diputada federal por parte de Movimiento Ciudadano, algo que es absolutamente falso. El dominio con el que ellos se dan a conocer es la gran encuesta.mx. Lo abres y llegas a su página principal. Pero si abres la gran encuesta.franciscocienfuegos.com, igualmente te lleva a la gran encuesta.mx. Esto quiere decir que la gran encuesta.mx está alojada en el dominio de franciscocienfuegos.com. A esto me refería con el error de novatos. Está el ejemplo de la obsesión tóxica con el IP compartido 192.254.185.4. La página principal es obsesiontóxica.com.mx. Si tú le das click, se abre el sitio principal de ellos. Pero si tú accedes desde obsesiontóxica.franciscocienfuegos.com, igualmente accedes al sitio principal. Aquí está, obsesiontóxica.franciscocienfuegos.com, el mismo sitio. También con el mismo IP tienen la página aprietos en aprietos, página desde la que impulsan ataques contra sus adversarios políticos, así como el dominio de fake news La Nota Monterrey, alojado en el mismo IP, cuyo dominio público es lanotamonterrey.com.mx, pero el dominio principal es lanotamonterrey.franciscocienfuegos.com. Al momento de darle click, la página se abre. No está conectada visualmente al dominio principal, pero sí te marca la existencia del subdominio La Nota Monterrey en el dominio de franciscocienfuegos. Te dice la fecha de la última modificación. Hay un CGI bin. Si intentáramos hacer este experimento con cualquier otra página, digamos el norte.franciscocienfuegos.com, no se va a abrir nada. O mi mismo dominio, glen v. Zambrano.franciscocienfuegos.com, no se ve nada. Pero cuando lo intentas con la nota monterrey.franciscocienfuegos.com, sí se abre esta información. Está alojada en el servidor. Esta página se ha dedicado un día sí y otro también a darle golpeteo político con noticias falsas a los que van a ser los contrincantes de Paco Cienfuegos en la elección por Monterrey. Otra página, algo famosa entre el círculo grillero de aquí de Nuevo León, es RealPoliticNL. Este es un grupo de pristas muy activos en Twitter, donde le pegan a Morena, le pegan al PAN, le pegan a Movimiento Ciudadano. Pero mira qué raro, le aplauden al jefe político de Paco Cienfuegos. Y hasta aplauden a los nuevos candidatos del PRI como Pato Zambrano. El dominio público de esta página es RealPoliticNL.com, que al momento de abrirlo llegas a su página principal, la cual solo usan como relleno para que las redes sociales les permitan hacer publicidad. Y lo mismo, el dominio principal es RealPoliticNL.FranciscoCienfuegos.com. Al entrar aquí, te lleva a la misma página que sí existe, que sí está hospedada dentro del dominio principal de FranciscoCienfuegos.com, desconectada visualmente de la página pública, pero perteneciendo al dominio web principal del PRIista. De igual forma tienen el dominio solo NuevoLeón.com.mx, en la misma dirección IP que las demás, también hospedada dentro del dominio de FranciscoCienfuegos.com, siendo esta una página donde habitualmente dan golpes a Morena y a Movimiento Ciudadano. Si abrimos el dominio de SolonuevoLeón.com.mx, llegamos a su página principal, pero al acceder a SolonuevoLeón.FranciscoCienfuegos.com, de igual manera llegamos a su página principal. Continuamos con News Monterrey. Mismo caso, misma dirección IP. El dominio público es NewsMonterrey.com.mx, pero su dominio principal es .FranciscoCienfuegos.com, página donde igualmente atacan a los contrincantes políticos del PRIismo local. Continuamos con Ardiente Nuevo León. Si abres ArdienteNuevoLeón.com.mx, llegas a este dominio que lo tienen de adorno solamente para poder hacer publicidad en redes sociales, pero cuando abres Ardiente.FranciscoCienfuegos.com se abre exactamente el mismo dominio. O sea, este dominio también está hospedado en el dominio principal de FranciscoCienfuegos.com. Esta página, supuestamente de noticias, también se dedica al golpeteo político contra los contrincantes del PRIista. Continuamos con Nuevo León Decide. Nuevo León Decide es un portal supuestamente de encuestas, controlada por el mismo PRIista Cienfuegos. Esta página hasta se mete con las esposas de los contrincantes políticos y rompió tanto las reglas de la comunidad que en Twitter su cuenta está suspendida. Aparece la leyenda cuenta suspendida, Twitter suspende las cuentas que incumplen las reglas de Twitter. El portal público de Nuevo León Decide.com.mx está vacío y cuando entras a Nuevo León Decide.FranciscoCienfuegos.com aparece el mismo portal. A continuación tenemos Casa Alameda. CasaAlameda.com.mx es el dominio público, pero está hospedado dentro de franciscosienfuegos.com. Para quienes conocen saben que Casa Alameda es prácticamente el búnker de gestoría del PRIista Francisco Cienfuegos. Es el mismo caso de la página urbanfarm.mx, también hospedada en el dominio de Francisco Cienfuegos con el mismo IP. Club Precios de Fábrica, igualmente hospedada en el mismo dominio de Francisco Cienfuegos. Otra página donde atacan a un contrincante político, lo que no sabías del dragón. Mismo IP, hospedada en el mismo dominio franciscosienfuegos.com. Además de ataques a sus contrincantes políticos, estas páginas esparcen contenido misógino, videos de mujeres sorprendidas sin ropa, insultos al aspecto físico de las mujeres familiares de sus contrincantes, así como ataques a los movimientos feministas. Toda esta información que hoy hacemos pública se puede conocer gracias al error de novatos que cometieron quienes manejan las redes sociales y la comunicación del PRIista Francisco Cienfuegos, donde se comprueba que desde el búnker del PRIista se han estado llevando de forma sistemática ataques por debajo de la mesa, noticias falsas, encuestas manipuladas y todo hospedado en el dominio de franciscosienfuegos.com, casi todo con la misma dirección IP. Y ahora se aclara más la interrogante de si estos grupos de choque político están siendo o no financiados desde el búnker del PRIista. Estas evidencias confirman que sí y lo que tocará definir a las autoridades electorales es si todo esto se hizo con dinero público. El dominio de franciscosienfuegos.com ha sido pagado por el municipio de Guadalupe cuando Francisco Cienfuegos era alcalde, ha sido pagado por el Congreso ahora que es diputado, lo sabremos en las próximas semanas.